Antecesor y sucesor de menos 3. Primero ubicamos a ese menos 3 por acá. Ahora, recordando la recta numérica, ¿quién está para este lado del menos 3? Es menos 3, menos 2, menos 1 y así. Y para este otro lado, menos 4, menos 5, menos 6, etc. ¿verdad? Bien, así también se podría, o también de otra forma, sucesor se obtiene siempre sumándole más 1. Menos 3 más 1, recordar que siempre signos diferentes, los números se restan. La resta entre 3 y 1 es 2 y se coloca signo del mayor. Entre el 1 y el 3, el mayor es el 3 y su signo, el que está para este lado. Menos 2 sería el sucesor. Y el antecesor, muy parecido, pero solamente le restamos 1. O sea, para el sucesor se suma 1 y para el antecesor se resta 1. Menos 1, menos 3, signos iguales, se suman los números. 1 más 3 es 4 y se coloca el signo que ambos tenían. Y listo, ya hemos encontrado el antecesor. Ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!